En 1967, los vaqueros de Bayamón se establecieron en el Baloncesto Superior Nacional como uno de los equipos más poderosos de la historia. Con el pasado glorioso de la organización, los vaqueros del 67 sentaron las bases para los logros de los años 70, 80 y 90. Aquí sus integrantes. Martín Anza, el señor, todavía es considerado como uno de los jugadores más ofensivos de la historia de nuestro baloncesto. Llegó a los vaqueros en el año 1960 y desde su entrada al equipo se convirtió en el hombre de cargosa ofensiva. Fue campeón de anotaciones con 405 puntos. Evelio Droz, el potro. Llegó a los vaqueros en el año 1957 y desde ese mismo momento se convirtió en el jugador por excelencia del equipo Bayamonés. En el año 1959 se proclamó campeón de anotaciones con 407 puntos y ese mismo año representó a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe efectuados en Venezuela. Dato importante, el equipo nacional en ese momento se dividió en dos elecciones para poder participar simultáneamente en el Mundial de Chile. Y al arribar en una distinguida cuarta posición le dio a Puerto Rico por primera vez en la historia el derecho para participar en unos Juegos Olímpicos, los de Roma en 1960. Tony Cruz defendía muy bien al jugador asignado, especialista en defensa. El dirigente podía descansar en él para detener a un contrario específico, buen rebotero, agresivo. Hilario Torres, llevó a Bayamonés teniendo una gran experiencia en el baloncesto superior previamente. El dirigente Roy Robbins decidió firmarlo por el expediente tan vasto que cargaba en su maletín. No lo hizo quedar mal. Jaime Pesquera, el piloto, siempre pendiente a la causa vaquera, hombre de equipo que se ganó con su paciencia el corazón de la fanaticada y la confianza de sus dirigentes. Era un gran tirador a distancia y en ese año, 1967, fue valioso dos veces. Además de su actuación en la cancha, piloteaba el avión de los vaqueros para que Billy no se ausentara de los Juegos. Alberto Zamot, el látigo, uno de los hombres más rápidos en la historia y una de las mejores defensas de nuestro baloncesto contemporáneo. Ingresó a los vaqueros en 1961, después de haber participado en las competencias de segunda y primera categoría, donde fue bujía del equipo. Para que estos se proclamarán campeones en ambas, representó a nuestra patria en competencias internacionales, donde tuvo excelentes actuaciones, tanto defensiva como ofensivamente. Julio Toro, el griego, uno de los jugadores más caballerosos de nuestras canchas. Llevó a los vaqueros procedentes de las Águilas de San Juan, equipo que marcó su comienzo en el baloncesto superior y con el que en 1961 fue seleccionado el novato del año. Giorgi Váez, excelente armador de gran inteligencia, jugador fuerte, con 14 temporadas en nuestras canchas, con excepción de 1962, donde jugó con los cardenales de Río Piedra. La pasión por su pueblo de Bayamón y por el equipo vaquero, lo llevó a dedicarle a ellos la mayor parte de su vida atlética. Giorgi será recordado por su gran aportación al baloncesto puertorriqueño, porque además de jugador, actuó como dirigente de la Liga Superior y la Liga Femenina y también en categorías menores. Que descanse en paz. Manuel Torrado, rebotero zurdo que hoy desde el cielo contempla con orgullo a sus compañeros de cancha, con los que en 1967 celebró alborotado aquel primer campeonato obtenido. Eric William Baum, Billy the Kid, hombre sereno, que a la misma vez, una determinación fuera de límites, un jugador brillante, un táctico magistral, con un certero tiro al canasto. En sus manos tenía el balón y la fanaticada a sus pies. De alemán solamente el nombre y el afán por la perfección. Su corazón es tan puertorriqueño como nuestra danza, la plena y el coquí. Sexto hombre por excelencia. Con su coraje y habilidad fue parte de la gesta gloriosa de la década en la que Bayamón copó por cinco años consecutivos, proclamándose los indiscutibles monarcas de nuestro baloncesto superior nacional. Mariano Tito Ortiz, bautizado el Géminis por su habilidad para saltar y rebotear como nadie lo ha hecho jamás en nuestros tabloncillos. Digno representante de Puerto Rico en competencias internacionales y nacionales, Tito se convirtió en uno de los puntales de Bayamón, líder del asalto de los vaqueros al campeonato nacional en el año 1967. Jarni Domínguez, centro y hombre grande fuerte, que al salir de Belio entraba con fuerza al pivote a macetear sin piedad. Hombre de equipo, jugador de rol, destacado por su inteligencia en el tablero. Alberto Arroyo, extraordinario armador zurdo de una tremenda ofensiva distancia y con excelentes penetraciones hacia el canasto. Alberto alimentaba de forma sorprendente a los jugadores grandes de mano del canasto. Organizador por excelencia. Wilbert Parsons, apoderado, a través de toda su vida se identificó con el desarrollo del movimiento deportivo en la ciudad del Chicharrón. Fue el apoderado que prometió que no descansaría hasta que Bayamón tuviera un equipo campeón. En su tercer año como apoderado, cumplió su promesa. Héctor Etting Reyes, cuapoderado, extraordinario deportista. Ex vaquero de Bayamón, siempre de Puerto Rico entero. Su presencia en nuestro deporte ha sido constante. Anotador, jugador, apoderado, hasta presidente de la Federación y director general de la Liga Superior de Baloncesto. Su incansable dedicación y amor por el baloncesto le ha valido convertirse en uno de los líderes más respetados de nuestro máximo foro deportivo, el Comité Olímpico de Puerto Rico. Fufi Santori, dirigente, no necesita presentación para la gran fanaticada del baloncesto y para el pueblo puertorriqueño en general. Fufi es un olímpico probado. Lo mismo en su capacidad de jugador, que como dirigente representó a Puerto Rico en diferentes competencias internacionales y siempre lo hizo con gran orgullo. Hoy, el gurú, analista del baloncesto por excelencia. Dentro de toda organización hay personas que se hacen indispensables y muy reconocidas. Este es el caso de Finito. ¿Quién se imagina a unos vaqueros sin que Finito los animara? El pueblo de Bayamón, la fanaticada vaquera, recuerda hoy con cariño a este personaje que dejó para la posteridad del famoso Bayamón Juan. Que hasta hoy retumba todavía en todos los tableros puertorriqueños. El año 1967 fue crucial y decisivo para los vaqueros. Sin exagerar, nos atrevemos a decir que fue de vida o muerte. De ahí en adelante, Bayamón dejó de ser un equipo del montón. Y se convirtió en el equipo dominante en nuestro baloncesto superior puertorriqueño. Amigas y amigos del deporte, aquí tenemos a los que comenzaron la dinastía vaquera. Campeones de 1967. Campeones de 1967. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Tenía 15 años cuando llegó de la mano de su hermano del alma Rubén Montañés y se quedó por 24 temporadas en nuestro baloncesto superior, todas como vaqueros y con el mismo número en su camiseta, el 15. Es el jugador que más partidos de baloncesto superior ha participado en torneos regular con 630. Recogió 6.178 rebotes, segundo en la historia de este deporte. Anotó 11.549 puntos, quinto en todos los tiempos. Forma parte de un exclusivo club al haber logrado ocho sortijas de campeonato con los vaqueros. Un honor que comparte únicamente con otra gran figura del baloncesto puertorriqueño reconocido hoy aquí. En las competencias nacionales fue siempre un jugador extraordinario y en los eventos internacionales sencillamente excepcionales. Su gran ofensiva y manera de lograr rebotes hacían a los contrarios desarrollar estrategias diseñadas especialmente contra él. Fue figura destacada en el equipo nacional puertorriqueño en las olimpiadas de Munich 72 y Montreal 76. También en los torneos mundiales de baloncesto de 1974 en Puerto Rico y 1978 en Manila, Filipinas. Participó en los Juegos Panamericanos de 1971, 75, 79 y 83 en cinco Juegos Centroamericanos y del Caribe en los centros básquetes de 1973, 75 y 77. También fue figura destacada en el Preolímpico de 1980 celebrado aquí en Puerto Rico. Ha sido una de las grandes figuras del baloncesto puertorriqueño de todos los tiempos. No obstante los 14 campeonatos obtenidos por los vaqueros y habiendo participado en los cinco campeonatos obtenidos en forma consecutiva, ha sido el único baloncesto vallamonés en que ha programado el jugador más vacuoso. Hay atletas que niegan a reconocer lo decisivo que ha sido el deporte en su formación ciudadana, en sus estudios y relaciones. Sin embargo, este gran atleta ha sido siempre humilde y le ha dado el más amplio crédito al deporte como base en su formación ciudadana. Tales credenciáticos realmente constituyen un desempeño tan extraordinario que lo condujeron al pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. Pertenece a esa galería de los inmortales que tiene un capítulo reservado en el libro de nuestro deporte por haber sido uno de los grandes de todos los tiempos. Nos referimos al atleta cuyo nombre lleva a este coliseo Rubén Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!